Hola, mi nombre es Ofelia Calderón, soy originaria de Michoacán, México. Emigré aquí a Estados Unidos en el año 97, buscando nuevas oportunidades. Me vine como buscando nuevos horizontes, más aprendizaje en un país que no era el mío. Quise darle un mejor futuro a mis hijos y empecé haciendo reparación de ropa desde mi casa para poder alimentar, estar cerca de mis hijos, más que nada, y trabajar y ganar algo de dinero. Quise ponerme metas, escalando, me fui a ayudar a otros diseñadores como empleada. Ahí me di cuenta de que yo podía hacer el trabajo que ellos hacían, porque de hecho a mí me encanta diseñar, me encanta el diseño, pero en vestidos mexicanos, que es mi esencia, ¿no? Al ser mexicana, pues es lo que más me gusta. Cuando ayudo a los diseñadores, saqué muchísimo aprendizaje, mucho, me armé de mucho valor, pero ocupaba como un poquito más y me inscribí en un grupo de asociación de empresarios por parte del consulado, donde me sentí rodeada de más talento, más gente que tenía ganas de salir adelante, y ahí me sentí más empoderada con otras mujeres que seguían mismos sueños, mismas metas junto conmigo. En este Día de la Mujer, quiero motivar a otras mujeres a que luchen por los sueños, que los sueños sí se consiguen, pero hay que trabajar todos los días, todos los días porque los sueños no llegan solos, hay que buscarlos, hay que tener más habilidades, más aprendizaje sobre lo que uno quiere. Muchísimas gracias. Gobierno de México